Vamos a empezar con nuestra clase. We are going to start with our class. But first, we are going to say hello, ¿ok? Vamos a saludar. Vamos a decir hola. Began, do you remember? ¿Recuerdan ustedes? ¿Ustedes recuerdan cómo nos vamos a saludar? Yes? Sí. A ver, ¿quién quiere ser el primero en saludar? A ver, vamos. Hello, how are you? Yes, it's Dylan. Very good, Isbela. Hello, how are you? Ok, vamos entonces. Y yo voy a decir, I'm ok, Isbela. Thank you. Pero, Isbela, you are going to choose one of your friends, ¿ok? Vas a escoger a uno de tus compañeros. Y así vamos a ir haciendo una cadenita para que todos participemos. ¿Listo? Ok, Isbela, ¿are you ready? Yes. Ok, Isbela, let's start. Los demás, apagamos nuestro micrófono hasta que nos toque nuestro turn. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yeah, otro, sí. Oh, no, no. No, 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 no. Here, Isbela, Harry, rápido. What is it? Hello, Leonardo. Hello, Leonardo. How are you? I'm okay It's Bella Thank you Oh my God Very beautiful Okay, Leonardo, it's your turn Pregúntale pues hijo Hello, Matías How are you? Today Yes I'm okay, Leonardo Yes, okay, Matías, it's your turn Matías, it's your turn now Now Es tu turno, Matías Vamos, say hello Escoge a uno de tus amigos Harry Escoge a uno de tus amigos Harry, my friend, Harry Y esto, son mis nombres de tus amigos Hello, how are you? Sí, y el nombre de tus amigos Habla fuerte Habla, listo Matías Habla esto de tus amigos Hello, how are you? ¿A quién le vas a decir? Escoge Solo uno, Matías Escoge a uno A cualquiera de tus compañeras O compañeros Yatsuri Hello, how are you? Yatsuri Yatsuri Oh, Yatsuri ¿Cuál sería la respuesta? I'm okay, Matías Thank you Thank you Okay, very good Okay, Yatsuri, it's your turn Vamos Vamos, Yatsuri Es tu turn Vamos, Yatsuri Say hello Say hello Okay, ahora Este, ahora Yatsuri Tienes que escoger A uno de tus compañeros Y decirles Hello How are you today? Vamos, Yatsuri A ver, escoge Vamos A ver, vamos A ver, repite conmigo Yatsuri Hello, Jose Hello, Jose How are you today? I'm you today Okay, Jose It's your turn Can Okay Thank you Oh Muy bien, Jose Okay Muy bien Muy bien, José Manuel José Manuel Ahora, José Manuel Saluda a José Osvaldo ¿Sí? Uno es José Manuel Y el otro es José Osvaldo Muy bien José Manuel Escoge a uno de tus compañeros And say hello José Manuel José Manuel Enciende tu micrófono Por favor Turn on your microphone Ah, José Osvaldo José Osvaldo How are you today How are you today? How are you today? José José Thank you I'm okay José Thank you Okay, very good Olen 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 How are you today? Enciende tu micrófono Turn on your microphone Olen Olen No podemos escucharte Olen Enciende tu micrófono Espacio I'm okay Okay, vamos I'm okay Very good I'm okay José Osvaldo Okay, Olen Repita after me Repita después de me Hello, Daniela Hello, Daniela How are you today? How are you today? Okay, Olen Olen Okay, Daniela Thank you, Olen Okay, Daniela It's your turn now Dani, it's your turn now Dani, it's your turn now Daniela Vamos Hello Rebeca Okay Hello, Rebeca How are you today? Hello, Rebeca How are you today? Very good Hey, Daniela Thank you Okay, vamos, Rebeca Es tu turn now It's your turn, Rebeca It's your turn, Rebeca Hello, Tami How are you today? Good Tami, no te podemos escuchar Hello, Tami How are you today? Thank you, Rebeca Okay, ahora sí Muy bien Thank you, Rebeca You did it very well Okay, Tami It's your turn now Ahora es tu turno Vamos Vamos Tami Say hello Yatsuri Yatsuri ya participó, Tami Yatsuri ya participó Vamos con Salvador Vamos con Salvador A ver Saluda a Salvador Matami Hello, Salvador How are you today? Okay Ya Yaturi 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 Thank you Okay Muy bien Salvador Say hello to Iyari Say hello to Iyari Hello Iyari How are you today? Repeat How are you today? Hello Iyari How are you today? Very good I'm okay, Salvador How are you today? Thank you Thank you Iyari Yari Yari Es tu turno Ahora saluda A otro compañerito A ver Luciana Hello Luciana How are you today? How are you today? Say hello to Mia Hello Mia How are you today? Repeat Say hello to Mia How are you today? Come on your microphone Mia We can hear you No podemos escucharte We can hear you Thank you Okay Muy bien Mia Ahora escoge A uno de tus compañeros Saluda a uno de tus compañeros A ver Saluda a Adrián Cáceres Hello Adrián Cáceres How are you today? Hello Adrián Hello Adrián How are you today? I'm okay I'm good Thank you Okay I'm good Thank you Very good Muy bien Adrián Ahora Adrián Say hello to Emanuela Tau Hello Emanuela Tau Hello Emanuela Tau How are you today? I'm good Fuerte Okay Muy bien I'm okay Okay Emanuela Tau Si te escucho Adrián Si te escucho Ahora Emanuela Saluda a Elliot Villacorta Hello Elliot How are you today? Hello Elliot How are you today? Hello Elliot How are you today? Vamos Elliot I'm okay Emanuela Hello Emanuela I'm okay Okay Encuentro cada clase Muy bien Listo Muy bien Elliot Entonces Vamos Elliot Vamos entonces ahora a Ver ya nuestro tema de hoy Ya nos estamos Ya muchos de ustedes Ya saben cómo saludar Me encanta Me encanta Estoy muy muy feliz I'm so so happy Hoy vamos a hacer algunas oraciones Ya vamos a completar Ya hemos hecho El personal pronoun El verbo to be Y ahora vamos a completar Vamos a agregarle un complemento ¿Sí? Quiero que presten mucha atención aquí Apagamos nuestros micrófonos Y vamos a continuar Y vamos a continuar Nuestra clase pasada Vamos a darle una repasadita Primero A nuestra clase ¿Verdad? Hay que darle una repasadita Para no olvidarnos ¿Sí? ¿Sí? I am Ahí en casita I am You are Tú eres Tú estás Tú estás Tú estás ¿Sí? O nosotros estamos We are They are Ellos son They are my friends They are happy And you are ¿Ok? Muy bien Seguimos acá Ahora Vamos a leer Primera pregunta Voy aquí Voy a ir en orden Miss Diana Por ahí nos ayuda Por favor Aquí Todos atentos. Voy a ir llamando para ver cuál es la respuesta correcta aquí. ¿Listo? Y mientras tanto, ahí en casita, también, vamos marcando en esta hojita de aplicación. ¿Listo? ¿Listo? ¿Con quién empezamos? ¿Quién es la primera? Con Izbela Segarra. Izbela. Ok, Izbela. En la primera parte, número uno. Número uno. Número uno. ¿Cuál es la correcta respuesta? ¿I is? ¿I are? ¿I am a teacher? I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Ok, repeat after me, Izbela. I am a teacher. I am a teacher. No, I am. I am a teacher. A teacher. Yes. Yo soy una profesora. I am a teacher. Ahí en casa, los demás también practicamos, ¿sí? No te olvides de practicar ahí en casita también. Así no sea tu turno, practicas también. Thank you, Izbela. Next, miss. Luciana Molina. Luciana Molina. Luciana. Ok, Luciana. Number two. The sentence is number two. The correct answer is Cindy is, Cindy are, Cindy am. What is the correct answer? Cindy am, am. Are you sure? ¿Estás segura? Cindy is. Cindy is. Claro que sí. Porque Cindy es ella. ¿Sí? Recordemos que ella es she y she trabaja con is. Muy bien. Cindy, perdón. Luciana, repeat after me. Cindy is a student. Cindy is a student. Nice student. Nice student. Muy bien. Cindy es una estudiante. Cindy is a student. Thank you, Luciana. Next. Adrián Cáceres. Adrián Cáceres. Adrián Cáceres. What is the correct answer in the number three? Adrián Cáceres. En ma en I singers. En ma en I singers. Será en ma en I is singers. En ma en I are singers. O en ma en I am singers. What is the correct answer? Adrián Cáceres. Adrián Cáceres. ¿Verdad, Miss? Adrián Cáceres mismo Adrián Cáceres, sorry Adrián Cáceres, are you there Adrián Cáceres? Muy bien Emma and I are singers Uy, un momentito Muy bien Acuérdense que no solamente es marcar la respuesta correcta sino también es escribirla Van escribiendo en el espacio en blanco Un ratito, he tenido una una fallita acá Un momentito, por favor Mi internet está ¿Uno? ¿Está bien? Miss, pon tu cámara A ver un momentito ¿Pueden ver nuevamente la pantalla? ¿Sí? Sí, Miss, y se ve Thank you, Miss Ok, listo Entonces, Emma and I are singers Adrián, repeat after me Emma and I are singers Repeat Adrián Emma and I are singers Are singers ¿Sí? Ahí en cachito también Quiero verles moviendo su boquita Practicando la oración Porque les voy a hacer leer Estas oraciones también ¿Sí? La pronunciación Recordemos eso Thank you, Adrián Next, Miss Miss, ¿cuántos minutos faltan? Olenca Olenca Camarena Olenca, it's your turn Ok, the correct answer is They is happy They are happy Or they am happy A ver, voy a volver a repetir Usted tiene que complete Decir toda la oración completa Así como estoy diciéndola yo ¿Sí? Con la respuesta obviamente correcta ¿No? Muy bien, vamos They is happy They are happy O they am happy ¿Cuál es the correct answer? Olenca They am happy They am happy They am A ver, otra vez No te escuché bien They am happy A ver, a ver They am happy ¿Será la respuesta correcta? They am happy ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, alguien que ayude a su compañero Olenca They are No They are Muy bien Aquí hay que tener cuidado They are happy ¿Sí? Ok, very good I am Muy bien A ver, vamos a esperar a nuestro turno, Matías, por favor I know that you want to practice Ok, yo sé que quieres practicar Vamos con el siguiente Olenca, hay que estar atento aquí, ¿sí? Escriba Me van a mandar una fotito de ese trabajo, chicos, ¿ah? Así que escriba ahorita Muy bien, vamos Miss, ¿quién es el siguiente? Daniela Acuña Daniela Acuña Ok, what is the correct answer? I is a razor I are a razor Or I am a razor I am a razor Very good I am a razor Thank you, Daniela Next, Miss Elliot Villacorta Elliot It's your turn, Elliot What is the correct answer here? Anna is a hard worker, Anna is a hard worker, Anna are a hard worker, or Anna am a hard worker? Anna is a hard worker, Anna is a hard worker, Anna is a hard worker Very good Very good Ok, vamos con el siguiente Next, Miss Alesa González Alesa, are you there, Alesa? What is the correct answer here? I am happy I are happy O I is happy ¿Cuál sería la respuesta correcta? I am Am Yes I am happy Vamos a ver aquí I am happy ¿Lo pongo? I am happy Very good Next, Miss ¿Quién me dio la respuesta? Iyari, right? ¿Quién me dio la respuesta? Iyari Yes Me Iyari Ok Iyari Vamos otra vez You are scared Repeat, please You are scared Yes You did it very well, Iyari You did it very well You are scared Ok Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente A ver ¿Qué? Rebeca Santiago ¿Quién me está? Kiss Habla Un ratito, chicos Un ratito Voy a llamarlos uno por uno Por favor Un ratito Vamos a llamar uno por uno No se preocupen Miss Diana Rebeca, Miss Rebeca Muy bien Rebeca En orden, sí, chicos Todos van a participar Rebeca What is the correct answer In the number 15? He am Small He are Small Or he is Small A Rebeca A ver Rebeca Pay attention here What is the correct answer here? A A ver ¿Quién tiene la respuesta correcta aquí? Que no hayas participado todavía Por favor Leonardo ¿Qué le puede? Yo, Leonardo ¿Qué es? A ver ¿Qué es? Sí, Leonardo ¿Qué es? He is Small ¿Quién tiene la respuesta correcta? Sí, es small He is small He is small Ok, listo Apagamos Apagamos el micrófonito Muy bien Rebeca Hay que Muy bien Vamos Rebeca Repite conmigo He is small muy bien, recordemos que he trabaja con he works with he is, ok, he is small vamos con el siguiente, número 4 número 4, Diana Leonardo Paulino ok, Leonardo, it's your turn what is the correct answer here she am, surprised she are, surprised or she is surprised she she is surprised ok, she is surprised very good, thank you, Leonardo next miss Mia Luna Mia Luna Mia, it's your turn ok, Mia what is the correct answer here me it is it is it it am como va acá estos tres que a ver Mia, what is the correct answer it am brown it are brown or it is brown creo creo que creo que Mia salió 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 ahí está ya podemos verla vamos Mia que va aquí it 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 are or it is brown it is brown it is brown very good Mia thank you it is brown yes esto es marrón it is brown esto es marrón thank you next miss Yatsuri Malka Yatsuri what is the correct answer here we am John we are John or we is John Yatsuri Yatsuri a la una Yatsuri are you there ok Yatsuri vamos aquí la respuesta correcta cuál sería we am John we are John or we is John what is the correct we is a ver we is John quién tiene la respuesta aquí a ver ayudemos a nuestra amiga we are young who are young quién lo dijo we we are young we are young nosotros tomo we are young ok next miss yummy to say off your microphone yummy jose osvaldo jose osvaldo it's your turn jose osvaldo next miss are tall you a ver todo completito you are tall you are tall very good you are tall tú eres alto tú eres alta también ok thank you jose osvaldo next miss matriela si en el anterior a ver miss yo damien a miss yo miss a ver emmanuel un ratito le ponemos pausa a ver chicos tenemos tauje con emmanuel a tauje ok emmanuel a tauje what is the correct answer here they am old they are old or they is old a 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 old toda la oración completa emmanuel they are old they are old they are old they ellos no son calvos no they are old ellos son viejitos ancianos they are old okay thank you manuel they are old very good okay thank you manuel they are old okay okay you are are doing you are going going are going to yeah we let's get jose 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 can you hear me jose 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 Yora, ponte tus audífonos. Josué. Ok, parece que no me escucha. Vamos con José Manuel. José Manuel. ¡Navi! Ya, José Manuel, vamos. En el número nueve, Jack, I'm Brazilian, Jack, are Brazilian, o Jack is Brazilian. Jack is Brazilian. Very good. Jack is Brazilian. Muy bien. Jack is Brazilian. Jack is Brazilian. Ok, thank you, José Manuel. ¿Y qué más era que me faltaba? ¿Quién más me falta? Miss Diana, ¿quién más era? Era Salvador Camacho, Miss. Ok, Salvador Camacho. Thank you. Salvador Camacho. Repito todo. Ok, the correct answer, la respuesta correcta aquí, the number ten. The dog am black, the dog are black, or the dog is black. The dog is black. Very good. The dog is black. Muy bien. Muy bien. Very good. Very good. Muy bien, chicos. Hemos podido completar las hojitas. Y si se dan cuenta, ya estamos haciendo oraciones completas, ¿sí? Estamos haciendo oraciones completas. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea siguiente? Ok, la siguiente tarea va a ser. Miss. ¿Sí, Miss? Miss. Al alumno, Josué. Ajá. Ya, él ha ingresado al último, este, su apellido quiero saber si es Vicente. Ah, ya, vamos a ver. Solamente ha puesto su nombre nomás. Josué, ¿tu apellido es Vicente, Josué? Hola, Josué, ¿puedes escucharnos? Sí. Muy bien. Josué, ¿cuál es tu apellido? Ya, Josué, gracias. Sí, Miss, sí lo tengo acá registrado. ¿Lo pudiste escuchar? Qué bueno. Sí, Vicente Atauge dice. Ok, ya no puedo escucharlo. Ya, listo. Muy bien. Thank you, Josué. Josué, vamos a practicar contigo un ratito, ¿sí? Porque no has participado aquí en la última parte. A ver. Vamos, Josué. Ponte bien los audífonos y vamos a terminar con Josué y luego voy a explicar qué es lo que se va a hacer. Vamos muy bien. Bien, Josué, aquí en la primera oración que puedes ver, ¿cuál es la respuesta correcta aquí para completar? I am happy, I are happy o I is happy. ¿Cuál es la correcta, la respuesta correcta, Josué? A ver, ¿dónde está? ¿Se me está bien? Ahí está, Josué. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta, Josué? Josué. Josué. I am happy. I am happy. Muy bien. I am. Muy bien, muy bien. Very good. I am happy. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Entonces, ahora, terminando la clase, me van a mandar una fotito de las dos hojas. Ojo, no solamente tienen que verlo resaltado, sino también escrito. Quiere decir que esas líneas en blanco tienen que estar completas con lo que hemos escrito. ¿Sí? La siguiente tarea va a ser... Muy bien, me mandan la foto, ya saben, foto y nombre. ¿Sí? Foto y nombre y sede. Y sede del lugar. Por ejemplo, vamos ahí. Una foto, Daniela Carabahillo. Si es que Alesa es de Rosario, pone una foto, Alesa Rosario. Si es que Leonardo es de San Juan del Urigancho, pone una foto, Leonardo San Juan del Urigancho. ¿Listo? Ahora, la tarea va a ser la siguiente. De estas oraciones, de las oraciones que tenemos ahí, usted va a transcribir en inglés, va a transcribir en inglés, y en la parte de abajo, va a traducirlo al español. ¿Sí? Con su dibujo. Así, tal cual como está en la hojita, tal cual. ¿Ya? Va a transcribir en inglés, lo va a traducir al español, y con su dibujo. Después de eso, después de haber transcrito, las oraciones, que están aquí. ¿Sí? Después de haber... ¿La hoja que hicimos? Vamos a ver. Aquí la que estoy mostrando. Esta hoja, van a transcribir en inglés, y la van a dibujar. Por ejemplo, la número uno dice, I am a teacher. ¿Verdad? Entonces usted escribe en su cuaderno, I am a teacher. Y abajito pone, yo soy una profesora. Y pone, o puede ser, yo soy un profesor. También. Acuérdese que teacher es profesor y profesora. Entonces pone una foto. Pone una foto, o un recorte, o un dibujito, lo coloca. ¿Listo? Y luego, luego, van a sacarme un vocabulario. Un vocabulario. Igual yo lo voy a decir en el, en la hojita de nuestro grupo de WhatsApp. Por ejemplo, va usted a poner, teacher, en la siguiente hoja va a ser un vocabulario. Student, va a ser, va a poner un dibujo, y va a poner la palabrita en inglés, en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? De acá también. Singer, singers, cantantes, también. Escribe, pone ahí, vocabulario, y pone, teachers, o dibujo. Students, dibujo. Singers, pictures. Y luego en el siguiente igual, también acá. Por ejemplo, happy, también, pone una carita feliz. Scarret, small, surprised, and round. Y así vamos a sacar nuestro, nuestro, nuestro cajita, nuestra cajita de vocabulario. Entonces, listo, hay tarea para esta semana, ¿sí? No se preocupen que después, ya yo les voy a pedir que usted lo lea. Así que para que lo lea, usted va a tener que volver a ver el video, practicar la pronunciación, y ya, para cuando se vengan nuestras evaluaciones, yo le voy a dejar una lista de cómo voy a evaluar, esas oraciones. Mientras tanto, vamos a seguir practicando. Recuerden que nosotros no tenemos examen mensual de inglés. No tenemos examen mensual de inglés, pero sí tenemos examen bimestral. ¿Sí? Yo estoy calificando sus participaciones, sus envíos de trabajo, sus tareitas, todo eso de ahí, yo, Miss Diana y yo, vamos evaluando y vamos calificando todo lo que ustedes hacen. Hay niños que no pueden ingresar, pero igual se les califica cuando me manda su tarea, cuando me mandan los videos y los trabajos que se está pidiendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, it's time to say goodbye. Es hora de decir adiós. ¿Ok? It's time to say goodbye. Don't forget to take a picture and send me. Bye. El video es de tomarle la foto y enviármelo. Ahora sí, ahorita lo tenemos que. Bye. Goodbye. Bye. See you next class. Keep practicing. Siga practicando. Thank you. Bye. 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 Bye.